En abril, un festival de imágenes y emociones para todos los gustos. Los lunes, Festival de la Tierra, un maratón imperdible con los shows más increíbles sobre animales y naturaleza. Y los viernes, Movie Night, un festival de historias de amor inolvidables, con dos películas de Hallmark en español, sin cortes. ¡Increíble! Abril, un mes para celebrar a lo grande en HITN.